Y crear una sociedad colectiva a partir del crecimiento de la naturaleza. Yo soy Eduardo Solaris, uruguayo, coordinado al movimiento Utopía y Lucha a siete años. Y el movimiento fue creado con la perspectiva de crear un territorio de autogestión. Tratar de que las personas que vivieran, moraran aquí, aprendieran y tuvieran la posibilidad de generar recursos colectivos y personales. Y tratar de crear condiciones de a poco de ir abandonando la explotación privada. Y ahora nos encontramos aquí en Puerto Alegre en una azotea, que le decimos terrazo aquí. Es un proyecto piloto nuestro de hace un año. Aquí se cultiva con sales, minerales y aguas. No es ninguna innovación científica. Es una técnica japonesa milenaria. Y lo único que se está haciendo aquí es trocar el elemento. Trocar el elemento tierra por el elemento agua. Se planta allá donde le decimos la maternidad. Acá hay 75 lechugas aquí. Y de la maternidad pasa para, digamos, para la cuna. Estas rúculas están esperando a que ella cuando salga, que ella ya va para allá. Y estas lechugas están esperando a que nos salga en esa maternidad. Ahora cuando estas salgan de aquí, estas vienen para aquí y las voy a dejar bien para acá. El aquí no debe nada para nadie. Todo lo que se gasta aquí se paga y se obra. Es un asunto muy fácil. Son las herramientas y los instrumentos que se usan acá son baratos. Y el tiempo de producción es mucho más acelerado. El cultivo hidropónico, primero que no se usa defensivo, es todo orgánico. No hay ningún defensivo porque no tiene ninguna bacteria que ataque a la, a no ser que haya una contaminación. Pero ya si hay contaminación se coloca todo en la basura y se comienza todo de nuevo. El agua viene, el agua sale de aquí, que es un tonel que sale de este tonel aquí. Sale para una bomba. La bomba hace circular por acá encima y ella vuelve otra vez el tanque aquí. Podemos cultivar 300 lechugas, 300 rúculas, tomate, perejil, pimentón, por mes. El segundo de que estamos dando una prueba. Imagina una cosa, si en 60 metros cuadrados puedes hacer esta producción, ¿cuántos millones de metros cuadrados están en los techos de toda la ciudad? En total tenemos 180 metros, solo podemos usar los 60. Si usamos los 180, distribuimos para todo el barrio. Este es un momento histórico donde las organizaciones tienen que ser pequeñas y dinámicas. Un movimiento grande va a llegar, como ha acontecido toda la vida. Hay una cúpula allá que discute y los otros que obedecen. Entonces estamos reproduciendo sistemas, no estamos de acuerdo con eso. Los grupos tienen que ser pequeños, tienen que ser rápidos, tienen que ser grupos que puedan debatir el 100% de los integrantes de ese movimiento. Pero esto es una pequeña trinchera, si llega el momento que hay que regular, o sea que tiene que perder la trinchera, la trinchera sirve para eso, sirve para avanzar o para regular. Las trincheras no son el objetivo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.